No me niegues la vida, que yo quiero sonreír Dame la esperanza, que yo quiero sonreír Si te encuentras, no me huyas, no te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mi costumbre, así a perder Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Me fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi, y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé, ciego de querer No me niegues la vida Te lo pido por favor, no me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas no me fijas En tus sueños no me cambies Dame la esperanza, dame la ternura de tu corazón Que yo sabré pagarte con amor Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Que fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi, y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé, triste me quedé No, y yo digo que no, no como ayer Nunca essayeré, triste me quedé Yeah, no, 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 no-no No, 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 no! No, 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 no o no So long, no, no, no... No hagas, no hagas que hagas miseria Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas que hagas miseria Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas que hagas miseria Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo Conocimiento de guardarines